siempre soñé con tener una familia enorme, pero no así. Yo quería un esposo, mi propia casa. Sí, sí, te entiendo, ya me dijiste que si tu papá sabe, te va a matar. Pues por eso me aterra que alguien se entere. Sí. Ay. OK, ya casi. A ver. Se puso con dos rayitas. Estoy embarazada. Sí. Sí, pero como te dije, es mejor hacerse una prueba de laboratorio. Espérame aquí. Eh, voy a buscar la prueba, pero tranquila, que yo voy a dar otro nombre para que nadie sepa tu secreto. Tranquila. Y si también sale positivo, ¿qué voy a hacer? Tranquila. De seguro a Luis le va a dar mucho gusto y capaz si se decide y se casa contigo. ¿Tú crees? ¿Sabes? Alguien me dijo que estrellaba, pero siempre funciona. Vamos al rancho por las cosas y regresamos, ¿eh? Pueden instalarse en tu recámara, hijo. Y si después prefieres pasarte otro cuarto o remodelar ese, adelante, ¿eh, Fernanda? No, así está bien, no te preocupes. También quiero que te sientas con toda la libertad de escoger junto conmigo la comida y otros temas de la casa. Yo creo que por ahora nada más me voy a ocupar de seguir trabajando, si no te importa. No, claro que no. Cuando quieras invitar a tus amigos, pues son más que bienvenidos. ¿Sabes qué? Me hubiera encantado conocer a tus padres. Seguramente tu fortaleza y tu bondad vienen de ellos. Perdón, no sabía que tenían visitas. No, pues es que no son visitas. Rafael y Fernanda van a vivir con nosotros, así que pues sería bueno que vayas pensando en regresar a tu casa. Buenas, señorita. Buenas. ¿Quiero, por favor, una prueba de embarazo? Claro que sí. Nombre de la paciente, por favor. Isabela Gallardo Torreblanca. No me esperaba algo así, Octavio. Mi amor, creo que eso lo podemos hablar después. Sí, claro. Entiendo. Espero que haya valido la pena el sufrimiento de mi hija y que al menos ustedes sean felices. Ay, Julia, Julia, por favor. Le agradezco mucho su sinceridad, señora. Con su hija ya quedé en tener una relación cordial, aunque estoy consciente de que usted siempre me va a odiar. No, tampoco es así, Fernanda. Y sé que es incómodo, pero es una realidad. Así que es mejor que lo hablemos ahorita. Ay, a ver. Mira, Julia, si Isabela no tiene ningún tipo de conflictos con nosotros, bueno, yo esperaría lo mismo de ti. Sí, pero si tienes algún problema, bueno, no va a ser con Fernanda. Va a ser conmigo, ¿sí? Tienes razón. Pero como dijo Fernanda, es algo que tenía atorado y necesitaba decirlo. Y créame, yo la entiendo. Y si de verdad tiene algo más que decirme, este es el momento para que lo haga. Solo me queda decir que pondré todo de mi parte para que nos llevemos bien, Fernanda. Por mí no hay inconveniente, Julia. Rosalina, ¿listo? Solo llena este vasito para tomar la muestra. Ok. Tengo que ponerle piloncillo al arroz con leche. Primero, endulzame a mí que me tienes abierta. Mmm. ¡Oh! ¡Suelta, niñeta! Ay, abuela, ya vas a empezar. Si no, más fue un besito y ya. A ver, ven para acá. No, no, señora, yo no tengo pelo, yo no tengo pelo. Quisiera que ya no pusiera su pie aquí, pero esta no es mi casa. ¿Sabe qué, señora? No sé por qué me tiene tan mala voluntad. Me caes bien, muchacho, pero no cumples con lo que debes hacer con mi nieta. ¿Cómo? ¿Le contaste todo lo de los caracoles? Que se mojaron, muchos sobrevivieron, señora. Digo, algunos se escaparon, pero ahí tengo... ¿Qué caracoles ni qué caracoles? Entonces, ¿por qué te enojas con mi piero, eh? Dicen que la palabra cuenta, pero el ejemplo arrastra. Y lo que te está enseñando tu padre con tantas mujeres nomás no me cuadra. No, señora, no todas fueron al mismo tiempo. Primero estuvo mi mamá. Ya, 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 ya me dijo Mari toda la historia. Pero con todo y eso es mucha modernidad para mí. Ay, ay, no. Y yo no voy a dejar que tú repitas esa historia con mi nieta, ¿entendiste? No, pero por supuesto que no, Pachita, se lo juro. ¡Yo no voy a discutir contigo! Olvídate de Mari. Si ya estamos en buenos términos, me imagino que no tengo que irme. Pues, mientras no desmotivos. Ya, 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 por favor, cálmense. A ver, mi amor, Julia, además de ser la mamá de Isabela, es la mejor amiga de mi mamá. Sí, ella la invitó a vivir aquí, ¿sí? Pero Fernanda ahora es nuestra nuera y esta es su hacienda. Así que, pues, estaría en todo su derecho de pedirte que te fueras en caso que la llegaras a incomodar, claro. Eso no va a pasar. Mi amor, ¿vamos por nuestras cosas? Yo los acompaño para pedirle a alguien que los ayude. Sí, vamos. Óyeme. Si quieres seguir en esta casa, ten mucho cuidadito con lo que le dices a mi hijo y, sobre todo, en cómo tratas a Fernanda. Pensar que en su lugar debería estar Isabela. Pero bueno, mi Fernanda nos va a separar. Tenré cuidado para que nos sigamos viendo, Octavo. Bueno, es tu decisión, ¿no? Ayer dijiste que ibas a obtener todo de Fernanda. ¿Qué es todo? ¿A qué te refieres? Estás pidiendo explicaciones. Ay, no, para nada. Yo sé que no le das cuentas a nadie. Pero me extraña que ahora estés de su lado cuando te negaste tanto al matrimonio. ¿Y lo sostengo? Es el peor error de Rafael. Por eso me interesa saber si tienes algún plan, porque tal vez yo pueda ayudarte en algo. ¿No? Bueno, te avisaré en casa de que me pueda servir en algo que no sea solo satisfacerme. Ya se fueron. Ah, qué bueno, mi amor. Mira, justo Julia me estaba diciendo que te quiero ofrecer una disculpa por sus comentarios no tan inoportunos que tuvo. Ten por seguro que no se repetirán. Me alegra mucho que tengas a tu hijo cerca. Con permiso. Sé que todo esto está complicado, pero no podemos echar la hora que Germán ya firmó el divorcio. ¿Ya están divorciados? Bueno, supongo que falta que ella lleve los papeles a su abogado y se termine el trámite. Aunque la verdad, yo la veo dudando. Bueno, es que a lo mejor sería que se reconciliara con su marido, ¿no? Y que se fue. Gracias, mi amor. Veo que en verdad quieres que Fernanda esté tranquila aquí. Bueno, aunque tal vez no sea fácil porque por Rafael tiene su carácter. Bueno, Fernanda ni se diga. Sí me di cuenta, pero ¿sabes qué? Me agrada que no se deje. A mí me gustaría enfrentar las cosas como ella lo hace. Mi amor, mi amor, ¿qué pasó, mi Leti? ¿Qué pasó si así eres perfecta? Yo te prefiero dulce, conciliadora. Va a ser todo un reto que tú y Fernanda se lleven bien. Eh, Nero, estoy de acuerdo contigo. Fernanda será todo un reto para mí. ¿Qué culpa tiene mi pie de lo que hizo su papá, eh? La mera verdad no quiero averiguar hasta dónde le aprendió a las mamás. Y tú pásame la sal. Se está equivocando conmigo, Pachita. Eh, ¿sabes qué? Tienes razón. Me equivoqué contigo y mucho. Pues es lo que yo digo porque, mire, que nadie le cumple esa lista de condiciones para andar con Mari. No todos, eh. Justito en eso me equivoqué. Primero debí ponerte mis condiciones, cristianas, morales, para acercarte a mi nieta. Estás siendo injusta conmigo, Pachita. Reclámale a tu padre por traicionar a la mujer con la que Dios le unió. Ya, abuela, te estás...